www.infobrisas.com Pronóstico del Tiempo Presenta el Señor del Tiempo, AMOF Para este día viernes, anticipamos tiempo desmejorando Algo ventoso, con temperatura, humedad y nubosidad en aumento Inestable a partir del final de la tarde o noche El cielo irá mostrando cada vez más nubosidad Y sobre el final del día es probable que se registren algunas lloviznas o chaparrones dispersos El viento será regular de 30 a 40 kilómetros por hora con periodos de fuerte Hasta 50 kilómetros por hora del noroeste y del norte La visibilidad será buena y la temperatura máxima estimada entre 20 y 22 grados www.infobrisas.com Información